Estados Unidos, Brasil, Japón y Corea del Sur han anunciado este jueves nuevas metas para recortar sus emisiones y alcanzar la neutralidad climática en 2050, un objetivo que también ha asumido la Unión Europea y al que han prometido acercarse otras potencias como China y Rusia. El presidente estadounidense Joe Biden ha intentado retomar el papel de líder de Estados Unidos en la lucha contra la crisis climática tres meses después de reintegrar a su país en el Acuerdo de París al organizar una conferencia virtual en la que participan este jueves y viernes unos 40 dirigentes de todo el mundo. Esta meta está fijada para 2030 respecto a los niveles de 2005, lo que supone el doble de su objetivo inicial bajo el Acuerdo de París. Se trata de una meta un poco menos ambiciosa que la que ha asumido la Unión Europea, que planea un recorte de emisiones de al menos el 55% para el fin de esta década. Biden también se ha comprometido a duplicar para 2024 los fondos que dedica anualmente a financiar iniciativas verdes en países en desarrollo. La cumbre supuso además un raro espacio de cooperación entre Estados Unidos y sus dos grandes adversarios, China y Rusia, con los que las relaciones se han deteriorado tras la llegada de Biden al poder y cuyos presidentes, Xi Jinping y Vladimir Putin participaron en la primera jornada de la cumbre. Xi aseguró que China, el país más contaminante del mundo, limitará de forma estricta el aumento en el consumo de carbón en los próximos años y reiteró su objetivo de que China alcance la neutralidad de emisiones en 2060, una década más tarde que Estados Unidos y la Unión Europea. Por su parte, Putin no hizo anuncios específicos durante la cumbre, pero recordó que quiere que Rusia reduzca sus emisiones en las próximas tres décadas hasta niveles menores a los de la Unión Europea y defendió que su país contribuye de manera colosal a la absorción de emisiones globales. Otra de las propuestas económicas llegó de parte de la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Cristalina Giorgieva, quien pidió imponer un robusto precio mínimo al carbono en los países del G20, los mayores emisores. El papa Francisco también quiso aportar su mensaje a la cumbre, inaugurada en el Día de la Tierra y que continuará este viernes, al afirmar que este es el momento de actuar porque, según ha reconocido, el mundo está en el límite.